No podemos seguir pasando por alto que la alimentación es el sostén de los futuros profesionales de este país, que la alimentación es el sostén de nuestra salud frente a un sistema de salud que no nos atiende, que la alimentación tiene que ser de todos y para todos como un derecho, como lo establecen las diferentes instituciones. No pedimos favores, exigimos que se respete nuestro derecho a una alimentación integral, nutritiva y para todas y todos. No vamos a parar hasta conseguir ese aumento presupuestal y hasta llegar al presupuesto que represente la alimentación para todas y todos. Y si hace falta, como cada año, estar aquí alzando a viva voz este justo reclamo para que aquellos privilegios sean un derecho para todas las personas, pues aquí me tendrán compañeras. ¡Siempre de pie y nunca de rodillas! ¡Siempre de pie y nunca de rodillas!